del 12 al 21 de agosto se reza la novena en honor a san pio 10 todos los días a las 6 rosario de la aurora a las 18 rosario novena y adoración al santísimo y a las 19 horas santa misa lunes 20 de agosto fiesta patronal con este programa a las 9 chocolate para la comunidad 10 horas santa misa y bendición con las reliquias de san pio 10 a las 16 solemne procesión y santa misa presidida por monseñor castaña y renovación de las promesas del catequista 21 horas cena comunitaria